Bienvenidos a La Cama de Ira, donde hablamos de temas más personales y más íntimos y he pensado que mejor sitio que hacerlo tumbada en mi cama porque suena más como... Bueno, suena más, no, perdón. Parece más como una conversación así entre amigos y amigas. Cada uno en plan de tú estás en tu cama, yo en la mía y es como una fiesta de pijama. Aunque sean como las 6 de la tarde y aún hay a luz. Hoy quiero hablar de un tema que es el típico tema que una influencer suele acabar hablando o tocando mucho más tiempo adelante cuando ya lo ha superado y puede mirar atrás y decir en plan de bueno, es que en este momento de mi vida pasé por esto. Pero lo hacen cuando ya han llegado como a un cierto punto de su carrera porque la gente no se suele atrever a hablar de las cosas cuando está pasando por ellas, ¿no? Y uno de los objetivos que yo también tenía con el canal es de que fuera más auténtico y de poder hablar de las cosas cuando me están pasando porque creo que tiene mucho más valor poder compartir ciertos problemas justo cuando los estoy teniendo porque puede ayudar más a la gente a vivir el proceso. Bueno, lo habéis visto en el título del vídeo seguramente, ¿no? Compré followers en su momento. No me acuerdo ni cuándo fue. O sea, hace como tres años mínimo del tema o cuatro incluso, no lo sé. Fue hacia el principio de todo de Instagram. Cuando empecé con mi cuenta la hice porque me gustaba mucho tener una forma de accountability, ¿no? De como saber de que si subía cada día fotos de la comida sana que me hacía, pues me obligaría a hacérmela así porque en ese momento tampoco tenía amigas que les gustara este tema. Y me la hice un poco por eso. Luego empecé con el yoga por casualidad y acabé viendo de que la gente me empezaba a seguir por ir viendo el progreso que iba haciendo con el yoga y empecé a ganar seguidores. Y me empecé a gustar mucho y dije, anda, esto mola mucho y tal y cual. Y de hecho, justo empecé cuando el yoga se estaba empezando a poner de moda en España porque hasta entonces es como que sí que la gente sabía lo que era, pero no a nivel Instagram. Y yo era de las primeras que se había metido en el tema. Lo que hizo que también conociera a muchas personas del mundillo, me hiciera amiga de muchas de ellas. ¿Qué pasó? Que yo empecé a ver que algunas de las cuentas de otras chicas quizás crecían con más rapidez que la mía. ¿Crecían con más rapidez que la mía? ¿Por qué? Porque quizás otras chicas eran más flexibles y llamaban más la atención sus fotografías. Yo no he sido nunca una persona que tiene una práctica de yoga súper constante porque hasta hace no mucho yo no era la persona más constante del mundo. Es una cosa que me ha costado siempre mucho y la estoy trabajando. De hecho, este año ha sido como el año que más he estado practicando yoga porque no ha habido semanas en la que no he practicado mínimo tres o cuatro veces y estoy muy orgullosa de ello. Pero la cosa es que empecé a dejar en algún momento que el número que había en mi Instagram me definiera. Y al empezar a ver que quizás yo había empezado con un número de seguidores o una amiga mía había tenido un poquito menos y me estaba adelantando, me salió la vena competitiva. Fue como, no me da la gana. Yo quiero llegar a 10.000 followers antes que ella. Compré mis primeros 200, 300 followers, algo así. Me acuerdo que para llegar a 10.000 le metí una enchufada. Y claro, la gente me va diciendo en plan de no, es que la gente más grande como influencers tipo Dulceida y demás todas han comprado followers en algún momento porque el hecho de ver que otra gente te sigue hace que al final la gente también te siga porque te da credibilidad. Y pensé, vale, pues entonces no hay nada de malo en comprar followers. Pero al final lo pienso ahora y digo, sí que hay algo de malo porque al final yo no estaba creyendo en lo que yo estaba haciendo. Yo no creía que por mí misma fuera capaz de llegar a donde quería llegar. Eso es una cosa que me estresaba mucho y pensaba siempre de que la gente me juzgaría si veían que mi perfil se quedaba estancado. Entonces digo, no tengo que ir comprando followers cada cierto tiempo para que se note que mi perfil está creciendo porque mi perfil iba creciendo, pero iba creciendo a un ritmo que para mí era demasiado lento. Con esto puedo hacer referencia al vídeo que hice el otro día en plan de cuándo son los tiempos de cada uno, de cuándo vamos tarde en la vida. No lo voy a dejar aquí arriba, pero me da la sensación de que yo iba tarde. Digo, no, por la edad que tengo y todo el rollo no puede ser de que yo esté creciendo tan lentamente porque tengo que crecer más rápido, porque para tal y porque no sé cuántos. Y al final eran todo inseguridades, eran todo problemas de autoestima que tenía yo en ese momento y de no aceptar que yo el contenido que tenía era bueno. Siempre ha sido bueno, siempre me he esforzado muchísimo por el contenido que he publicado porque vi contenido de otras chicas a las que seguía que subían fotos espectaculares de viajes y tal y dije, yo quiero hacer todo esto. ¿Qué pasa? Que en vez de coger el tiempo e invertirlo en decir, vale, pues voy a ver dónde puede hacer sesiones de fotos que queden chulas o qué tipo de cosas puedo aportarle a mi comunidad, porque al final Instagram lo creé en parte para crear una comunidad y para conectar con otras personas. Además, me acabé secando con el hecho de que quería hacer dinero con eso, cuando es una cosa que yo, yo antes no era así y ahora tampoco lo soy, o sea, no sé en qué momento oscuro de mi vida me pasó esto, pero lo pasé más, o sea, intenté escoger la vía fácil, básicamente, en vez de confiar en el potencial que yo tenía, o sea, dejé de confiar en mí, en vez de confiar en mí, dije, no voy a confiar en que yo sea capaz de llegar a eso, por tanto tengo que comprarlo, por tanto tengo que hacer trampas para llegar a eso. Al final me estuve gastando una pasta en estas tonterías, cuando me pudiera haber gastado ese dinero en crear contenido que valiera la pena, en pensar en plan de, vale, ¿qué necesita la gente de mi canal o de mi cuenta para mejorarse a sí mismos y qué puedo hacer para ayudarlos? Porque al final realmente creo que el trabajo de una influencer es ayudar a la gente, es aportar valor de alguna forma. Al final en vez de centrarme en aportar valor a los demás, me centré en aportarme valor a mí misma porque estaba en un momento de mi vida en el que estaba como muy egoísta, solo quería encontrar una forma fácil de hacer dinero y de dedicarme a eso y de poder, no sé, estaba muy partida de la vida, sinceramente, en ese momento. Y como veía gente que vivía de esto, pensé, ¿por qué ellos pueden y yo no? ¿Y por qué me está costando tanto? ¿Y por qué mi tal y cual y cual? Y no sé. No estaba confiando en mi proceso, no estaba confiando en que la gente acabaría llegando y cuando no confíes en que algo vaya a pasar, no va a pasar, porque lo estás bloqueando, básicamente. Entonces, no sé. Entonces con el tiempo hubo un momento donde pensé, ¿sabes qué pasa? Voy a borrar followers, voy a borrar todos los followers que no sean reales porque no los quiero tener ahí, porque es una cosa, ya os digo, la hice hace un montón de tiempo y hace un montón de tiempo ya pensé en plan de, los quito y ya está. Pero en ese momento ya entró mi ego en plan de, no, porque si los quitas, la gente que quizás se mira tu perfil de vez en cuando, pues los puede quizás, o sea, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta de que quizás has perdido 10.000 followers de repente de un día para otro y se van a preguntar por qué y se van a dar cuenta y tal y cual y no sé qué. Y otra parte de mi mente estaba en plan de ya y qué más me da. Pero luego estaba esa parte de mí más en plan buscando la aceptación social diciendo, Eira, no cometas un suicidio social, porque al final esto está bien. La gente lo ve como un suicidio social, hacer algo así. Y entonces dije, bueno, vale, si lo haré, tal, no sé qué. Al final yo lo pienso y no sé cuántos seguidores falsos hay, porque de hecho, de hecho en mi móvil está ahora mismo haciendo el análisis porque yo hubo días intentando querer hacerlo, pero hace días que Instagram ni siquiera me he dejado meterme en mi pestaña de followers que dije, ¿en serio que ahora que decido que quiero hacer esto no me lo estás permitiendo hacer? Dije, anda cojones. Ahora que por fin había decidido que lo hacía y que lo quería hacer bien y no me dejas hacerlo, no. Pero ahora sí que me he dejado hacer. Mira, ahora sí que he dicho, bueno, estamos en ello. Quizás no tantos, porque quizás también hay muchos que son muy antiguos que me seguían cuando hacía la cuenta en inglés, por lo tanto mi engagement es súper bajo ahora mismo y eso creo que a la larga tampoco me ayuda con Instagram, porque cuando Instagram ve que tienes un número de followers muy alto también ahora y que el engagement es muy bajo, es como que tampoco te, tampoco promociona tus posts, entonces prefiero más tener menos followers y que eso haga que mi contenido llegue a más gente, porque Instagram me ayude, que no al revés. Que no, al revés de mantener una imagen que no es real. ¿Qué es eso? O sea, no, me parece como algo que energéticamente no me está beneficiando para nada y me lo quiero quitar de encima. Simplemente no quiero que eso esté en mi vida. Y justo la semana pasada me volvió a venir como esta idea, bueno, la he tenido como en la cabeza desde hace un mes o una cosa así. Y no sé por qué, ayer es como que me vino de golpe en plan de, Eira, lo vas a hacer y no solo lo vas a hacer, en plan de vas a quitarlos y no vas a decir nada, no, no. Los vas a quitar y vas a grabar un vídeo y vas a explicar todo este proceso. Porque ya que estás pasando por esta mierda y estás pasando por toda esta inseguridad, pues ¿por qué no la compartes por el mundo? Porque quizás alguien le ayuda. Así que básicamente ya esto no es solo para alguien que puede haber comprado seguidores de Instagram, sino para cualquier persona que quizás se preocupe demasiado por lo que puedan pensar los demás. Hace cinco minutos el vídeo que he grabado antes, que no sé cuál de los dos estaré subiendo primero, pero era sobre cómo dejar de preocuparte por lo que opinan los demás de ti. Y yo hace mucho tiempo además que ya no me preocupa ni me estresa lo que los demás piensen de mí, ¿sabes? Entonces digo, ¿por qué sigo manteniendo esto cuando hace tiempo que pensas en plan de loquito? Es verdad que se me olvidó en algún momento porque como que tomé la decisión de decir, no, no, esto se va a quedar así, no lo voy a cambiar porque quizás ya cuando llegue a algún día medio millón de seguidores o lo que sea, pues ya, los quitaré porque entonces no se va a notar. Entonces... Y dije, ¿pero por qué te quieres esperar hasta entonces? ¿Y qué más da? A finales tú cuentas. Si tú quieres borrarlos, bórralos. Y si alguien te critica por esto, pues oye, mira, es un fallo que cometiste y todos cometemos errores y todos la liamos y todos intentamos tomar atajos a veces. Y cuando tomamos atajos y nos damos cuenta de que tomar el atajo lo único que hace a veces es hacerte ir para atrás en la vida, te das cuenta de decir en plan de, no, se acabó tomar atajos, voy a hacer las cosas bien y voy a hacer las cosas de una forma en la que yo también me siento orgullosa de que las estoy haciendo bien. Por tanto, nada, eso. Me da... Hay una parte de mí en la que le da vergüenza estar publicando y hablando de esto, hay otra parte de mí que en realidad se la suda porque he llegado a este punto en el que realmente digo, bueno, lo voy a comunicar porque creo que puede ayudar a alguien. Hubo... Había una parte de mí que ya os digo, una parte de mí de mi ego que era como en plan de, no, ni se te ocurra grabar un vídeo sobre esto, ni se te ocurra borrar los seguidores, ni se te ocurra todo esto, porque... ¿y qué va a decir la gente? Y te van a criticar y van a pensar que es un fraude y no sé qué pienso. No. Bueno, la gente realmente, bueno, la gente va a pensar que soy un fraude sí o sí. La gente que irá a pensar que soy un fraude, que lo piense. La gente que irá a pensar que soy honesta y sincera, que lo piense. La gente que piense lo que le dé la gana. Digo, al final, ¿qué más a que publique este vídeo ahora o cuando tengo un millón de seguidores? No hay mucha diferencia, creo yo. Creo que tiene más valor para el mundo que lo publique ahora. Y como ahora estoy intentando crear contenido que realmente... O sea, no es que nunca... No es que haya dejado de crear contenido para mis seguidores que aportaran valor por eso, sino que de hecho fue al revés, de que me di cuenta de que después de hacer todo esto, de comprar los seguidores y todo, se me quitaron las ganas de publicar en Instagram porque tenía la sensación de que no estaba publicando un contenido para personas que me importaran y que me siguieran porque les interesaba mi contenido, porque pensaba, ¿para qué estoy publicando aquí si realmente la gente que me está viendo es falsa? Y no lo es toda. Y os digo, no es ni una gran parte de ella es falsa, pero quizás hay un tercio o un cuarto que sí que lo son y a mí eso ya me comía por dentro y ya se me quitaban las ganas de publicar cosas porque digo, ¿para qué lo estás publicando si sabes? Entonces eso al final era una inseguridad mía que yo tenía de que a la gente no le importaba lo que yo colgaba. Cuando yo tenía muy buen feedback y hubo una época en la que recibía un montón de mensajes de gente, me decía, me encanta lo que publicas, me motivas un montón, etcétera, etcétera. Pero como yo misma me pegó un disparo en el pie básicamente y eso es lo que hizo al final es que se me quitaron a mí las ganas de publicar. Que yo había mancillado la imagen de mi cuenta de Instagram, por eso al final me acabé. Cuando empecé con el canal de YouTube es como que YouTube sí que me daba más ganas porque en YouTube todo lo que hay es real, todos los seguidores que hay que quizás son ciento y pico ahora mismo, pues son todos reales y aunque solo sean cien, pues de esos cien pues hay unos cinco o seis que van dejando comentarios en los vídeos y me hace súper feliz. Y si no me seguís en Instagram y simplemente os habéis encontrado este vídeo así porque sí, pues básicamente que en la vida en general este consejo aplica a cualquier aspecto de vuestras vidas. No intentéis tomar el atajo porque al final tomar el atajo a veces puede ser mucho más perjudicial que intentar tomar el camino que realmente toca. No hagáis trampas porque no sirve absolutamente de nada. Habrá gente que haciendo trampas ha llegado muy lejos y pero yo creo que el karma al final a la larga te lo acaba pagando de otra forma por tanto. Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que este vídeo pueda haber ayudado a alguien pasando por algo que mínimamente se parezca a esto y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!